Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick it, erase it, bite it, cut it, paste it, save it, load it. No hace mucho el día en que te conocí, ya no me importa el momento en que te vi. Solo quiero hacerte saber, ya no siento tu querer. Solo escúchame, te quiero en verdad, tu recuerdo no me deja en paz. Escúchame, yo aún te amo, ya no me verás caer, pues ya no siento tu querer. Ya no me verás caer, ya no me verás caer, ya no me verás caer, ya no siento tu querer. No puede decir eso, ya va. ¡Un aplauso, señores!